Música Buenos días amigas Ya amaneció Y les, ya amaneció Nos acabamos de levantar Leo y yo Y miren, está viendo como me cortaron el pelo Está bien cortito de aquí enfrente Miren, les voy a enseñar Le da miedo a Leo algo en el pasillo Voy a ir a hacernos unos pancakes Hoy fue el primer día de escuela De El Ángel, aquí les pongo la fotito Leo, ¿tú cuándo vas a ir a la escuela? En Tana ¿Cuándo? En Tana ¿Cuándo vas a ir a la escuela? En Monday En Monday En Tana Oye, dame un pañalito para cambiarte Ese tiene pipí ¿Ese tiene pipí? Sí, ese tiene pipí ¿Ese tiene pipí? ¿Ese tiene pipí no está pipí? Regresa chicos Creo que esas canciones Me gustan porque no sienten lo que dicen Estas cabrones Me dicen que ¿Qué amigas? Me hice una cola Se me ve diferente la cola Me gusta como se me ve Miren No se mira tan Pesada Ni tan grande Bueno ¿Quién hago desayuno? Vamos al ratito Amigas En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Esa? Mi rojo A ver 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 Amigas Hoy ha sido día de hueva Estoy viendo Este A Jackie Jackie Hernández Puse un vlog ahorita De que operaron a la niña De ya en que le lloraba mucho El ojito Bueno Si la miran a ella Saben de que estoy hablando Hola Aquí estoy Estamos viendo La tele Estoy tomando agua Estoy tomando agua No me ven No me pueden ver Estoy tomando agua Y comimos pizza Ok amigas Les digo que estamos en la hueva total Leo y yo Angel me pidió permiso Para ir con un amiguito Lo dejé Dije que regresara a las 7 Ya menos son las 7 Este voy a poner a cargar mi celular Y voy a ponerme Hacer unas cosas Porque estoy tratando De usar más la página De nosotros Los chilos De Facebook Y este Y me voy a poner a hacer Unas imágenes Así Me ha gustado que haya salido Ori bien de la operación Ojalá que se le cure su ojito Que le lloraba mucho Y pues sí Eso sí Es que la mira No sé si mira Pero se llama Jack Hernández La muchacha Y pues sí No me estoy echando hueva Pollo ya se fue a ensayar Vino Y ya se fue Se bañó Y se fue Bueno pues amigas Todavía tengo la misma luz Porque estoy echando hueva No me he bañado ahora Nada Nada Ya la estoy terminando De ensayar Bye amigas Tú sabes cuando te querías De lo que no sé Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendí Sé con tu decisión Por el tiempo Con los críos Que le decían Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Leo Leo está leyendo Porque ella va a la escuela Y está leyendo ¿Verdad papi? ¿Qué estás leyendo? A ver Oh 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 Este 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 Esto Oh Una pluma Enseñales Cómo escribes Tú papi Escribe tu nombre Leo Leo Oye pa Tú sabes leer al revés Ay qué suave bebé Sí bebé Diles a tus amigas Buenos días Diles cabrón Diles cabrón Diles buenos días Gracias Gracias ¿Cómo te llamas Si te doy un candy? No Leonardo López ¿Cómo te llamas? López Leonardo López ¿López? ¿López? Leonardo ¿López? 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 Leonardo López ¿López? Ajá Sí Con permiso Ok ¿Cómo te llamas? Leonardo ¿Leonardo qué? Leonardo ¿Leonardo qué? López López Eww Cochino No Eww ¿Cómo te llamas? Leonardo Leonardo Sí Ay hermoso Ahí está Leo Ya estamos desayunando Huevito con bolonia Tortillita Lechita ¿Está bueno Leo? Sí ¿Muy bueno? Llame Lo mismo para mí Yo estoy usando estos platos Para que Para no ensuciar Jeje Cafecito Tortillas Sosita Dale Leonardo López Leonardo Popes Leonardo Popes Leonardo Popes Leonardo Popes 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 López Popes Leonardo Popes Leonardo Popes Dile a tu papá Leonardo López Leonardo Popes ¿Cuántos años tienes? Ya ¿Y cómo te llamas? Leonardo Leonardo qué? Sí Leonardo qué? Leo Leonardo qué? Leonardo qué? Leo López Leonardo López 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 chocolates. Bueno, vamos a ir al remate y después de ahí vamos a ir a comer con Ceci y Macetón. Se nos olvida. Está fresquecito, así que se me hace que va a servir al ratito. Fue yo por unas chamarras para arriba. Miren, ahora me hice smokey eye. Estábamos no yendo al remate porque nomás iban a ir por el Macetón y a Ceci y nomás iban a ir a agarrar fruta y cacahuates. Nos vamos a esperar aquí, estamos en una tienda de Halloween. ¿Te gusta aquí? Pensamos que sí iba a asustarle hoy y no, se ponen las máscaras y todo. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Ese mutro, no. Ese mutro, no. Eme asusta ese mutro. No lo... Mira. No, señor. Hola, señor. ¿Qué te hacemos ahí, señor? No. Cálmate. Cálmate, jajón. Le cortaron el pie a alguien. Señor, eso es su pata. 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 Vámonos, porque si no... Vamos a pegar lo de los niños. Víjate. Víjate. Para que te den muchos candies. ¿Sí? Sí, tiene que ser trick or treat, si no, no le dan candies. Ok. ¿Cómo vas a decirle? Mmm, candy. No. Just dísele, trick or treat, y te dan candies. Ok. Ok. Mira, hola. ¡Mira, hola! ¡Hola! ¡Hola! Dile, estoy comiendo rice crispy Otra vez Eso me enseño mamá Hola ¿Dónde estás? Videos devueltos o más producciones O sea, la carga era intensa Eso también producía que la presión no estuviera como apagada Otra, otra Bravo, bravo, otra, otra Bravo, bravo, otra, otra, señor Amigas, las tengo bien abandonadas Quería que vieran que esto es lo que uso para hacer mis llamadas en el trabajo Allá está la bruja de la Marisol Marisol, saludada No se bañó ahora Tengo unas cosas que hacer Una lista de cosas Tengo que mandar estas cartas Y otras cosas más quería enseñarles La oficina Como trabajo, etc Hoy es 9 de septiembre Septiembre 7 Que diga, septiembre 7 Bueno pues amigas Buenos días amigas Hoy es jueves Y estoy moviendo la sala A ver como la muevo Y ahí en toda la basura que he movido para acá Tengo bastante que hacer Voy a ver como voy a mover también la tele Y lo del cable Porque el otro día vino que vino el del cable Lo atoró a ella O sea, lo atornilló Para no poderlo mover Así que a ver qué pasa Bueno amigas Que tengo mi ayudante Dile hola a las amigas Dile que te voy a cambiar de pañal Porque me dice Kaki Dile Tocarla Ardiendo de deseos En cada mirada Por amarte así Por amarte así Por fin terminé amigas Bueno, me falta esto que ven aquí Bueno Y Esa es ropa que no he guardado Que tengo que colgar Y planchar Y esa es la ropa Sucia Y ahí está mi bebé Y nos vamos a bañar Eda, diles que nos vamos a bañar Miren amigas Bueno, ahí está el cuarto Ya el baño también ya está limpio Y miren como quedó la Sala de que la moví ¿Cómo se ve? ¿Qué onda amigas? Ya me baña Nos bañamos Leo y yo Vamos a ir a comer Vamos a ir a cenar El ángel, mi mamá Leo y yo Porque el pollo fue ensayar Si les enseñé Y este lo voy a Mi plan es pintarlo Ver color Como Este color de la De la De la silla Bueno pues amigas Tomemos al radón Hola Amigas y amigos Right now I'm here In this mexican restaurant A new one I haven't tried it yet This is my food Yummy, yummy, yummy Chaleo comiendo Una enchilada De queso Diles que estás Comiendo una enchilada Pa Gracias 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 Ángel Hola Yo pedí Birria con arroz Y frijoles Y mi mamá en calvo Mi cheladita Está bien buena Diles hola Leo Diles hola ¿Qué estás comiendo? La carne Ok, bye ¿Quién va a ir? Báilale, báilale Te estoy grabando ¿Vas a brincar? Ok, dale Báilale pues, báilale Ay, qué bonito Báilas A ver, una vueltita Una vueltita Una vueltita Vuelta, vuelta 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 es así Báilale Vuelta Báilale, báilale Muévete ¿Ya no? Vámonos Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Eso Eso Vamos enseñando A ver qué tal sale Báilale Mujer Voy a comprarle Medio Medios Cajones De eso A mitad Nomás Y deshacerme De ese Bueno, lo voy a armar O hasta mañana Buenas noches Amigas Hasta mañana ¿Verdad papi? Diles Diles que hasta mañana Estamos cansados Estamos cansados Amigas Porque miren Fuimos a comer A un lugar En donde bailó Leo Estaba bailando ¿Verdad papi? Leo Diles que estabas bailando Dile baile A baile ¿Dónde? ¿Dónde bailaste? ¿En el restaurante? Sí ¿Dónde comimos? Sí ¿Dónde comiste tacos? ¿Dónde comiste tacos? Comiste enchilada Con arroz y frijoles ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Lo puedes comer? Ajá ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿Y esto? Sí 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 Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Amigas, buenas noches, aquí andamos, ya es noche, apenas le voy a armar los cajoncitos a Leo, ayer más bien en la noche estaba bien cansado, no lo hice anoche, que les iba a decir, ya tenían mis resultados hoy de mi biopsia y los estuve esperando todo el día, estuve bien ansiosa, hasta mi calentura me estaba dando por esperar y todo de que no sabía que hora me iban a llamar, gracias, no sabía que hora me iban a llamar a darme los resultados y así y entonces llamé, llamé en la mañana, me dijeron que ya tenían mis resultados, que le iban a decir a mi doctor para que me llamara que eso, pasaron horas y no me llamaban, después volví a llamar para preguntar que si me iban a llamar ahora que yo sé que ya tenían los resultados, pero si me iban a llamar hoy o hasta lunes o no sé y ya me dijeron, si, si te van a llamar ahora la doctora deja de dar consultas a las 4, entonces desde las 4 en adelante se pone a hacer las llamadas ¡sácatelo de la boca! se metió la moneda en la boca este, y bueno, el caso es de que no me hablaron para darme mis resultados y yo todo el día con ansias estaba sudando, frío, caliente, no sé bien nerviosa que estaba ahora, yo nunca me había puesto así de nerviosa y ahora me puse bien nerviosa para el último no tener los resultados, ahora me voy a tener que esperar hasta lunes y ahorita ya me siento un poquito mejor, salúdalos y le estoy armando mis cajones ok amigas, nos vemos al rato, pues le voy a armar esto, ahorita se los enseño cuando ya quede así quedo amigas, el mueblecito de Leo son tus cajones así quedan, ahí puse el espejo que tenía en el piso ya tiene las huellas de Leo mira bien, vea amigas, voy a pintar esto aquí ya dice, mira ahorita les enseño el después ten ángel, tú graba como la pintaba y y ¡Suscríbete! ¡Abre la boca! ¡Mácil! ¡Suscríbete! Quack, 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 quack. Quack, 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 qu Ya estoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, pero con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar.